El programa Technovation es la primera vez que lo traemos a Venezuela, fue gracias al aporte y al patrocinio de la Embajada de Estados Unidos que hizo posible que este programa se diera aquí por primera vez. El programa está diseñado para niñas y se lleva a cabo en 78 países del mundo. El programa lo que persigue y lo que anima es a que niñas puedan resolver algún problema de su comunidad a través del desarrollo de una aplicación móvil. Este programa fortalece el acercamiento de niñas al tema de la tecnología de una manera novedosa y emprendedora, porque estas niñas aprenden no solo a desarrollar una app, sino a crear un plan de negocio del cual surge un emprendimiento. De las que resultaron ganadoras, desarrollaron una aplicación muy interesante de propuesta de valores, de cómo fortalecer los valores a través de donar algo que tú sepas hacer, tu tiempo, un recurso, una metodología, algún conocimiento que tú tengas, y otro grupo de personas creando una comunidad que necesitan algo y lo piden. Entonces, de esa forma se va creando una cadena de valores y ese fue el equipo ganador. Para nosotros es un orgullo asociarnos con este grupo de mujeres excelentes, creativas, innovadoras y jóvenes que quieren cambiar su país. Es excelente. Al resultar ganadoras en esta selección del Regional Pitch Event, pasan directamente la ronda de la semifinal. Ellas siguen compitiendo con el resto del mundo, con todos los demás equipos que resulten ganadores como semifinalistas, y de allí se van a escoger seis equipos que van a ser los que van a acudir a la final que va a darse en San Francisco. Un avance tecnológico que pudiéramos, una aplicación que pudiéramos utilizar en cualquier parte del mundo, no solo en Venezuela, y nos enfocamos en reforzar los valores, empezando por pequeñas comunidades. Es una aplicación de dar y recibir. ¿Por qué dar y recibir? Porque nos damos cuenta que muchas personas le cuestan pedir o solicitar. Puede ser que su hijo le diga a las 10 de la noche que necesita una cartulina. Usted no le va a tocar la puerta y decirle que a los vecinos, me presta una cartulina, no, lo solicita y la persona te ve si te hace el favor o no. Ambos usuarios se pueden calificar con una lista de valores, permitiendo el reconocimiento de los valores que no sabíamos que teníamos.